A ver, como acaban de escoltar, la cabalcada comienza en unos minutos y recorrerá los principales carreras de Manichas repartiendo más de 20.000 peces de cerámica. Se vuelve a llenar la carroza con cajas llenas de cosas para regalar. Un mortero, un mortero. Va a hacerme alioli. Un mortero, un mortero, un mortero, un mortero.